Todo listo entonces, preparados, se va a dar la partida Atención, todo listo Listo, listo muchachos, se va a dar la partida Atención amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráqueo Con el número 247, Vargas Vargas con el número 247 Ahí lo tenemos, Negrón Oso, todo listo, señoras y señores, se va a dar la partida Preparados Categoría oro, señoras y señores Listos y preparados En esta gran final, atención aquí en Miramar Gracias a Fernando Arce, el parlamentario extremo Presente el día de hoy, aquí en el circuito, señoras y señores Miramar, amigos del Perú, Latinoamérica, creo que van a salir juntos Mis estimados colegas, vamos a ver, sale Joso primero Listo Listo Alonso, Alonso segundo Sale Alonso Vargas Impresionante partida, señoras y señores, amigos de Javich Internacional Amigos del Globo Terráqueo, vamos con la categoría oro, categoría plata Sale por acá, uno de los grandes del Globo Terráqueo, banderazo Viene por acá, el gran Gino, Gino Caballero Se prepara Adrián Zen, se prepara Adrián Zen en estos momentos, señoras y señores Sale Adrián Zen La competencia feroz, Adrián Zen Siguientemente por el 278, viene Guido Listo Luego viene Bardales Listo Bardales, preparado Bardales Dale, dale, dale Dale Bardales Se prepara Edinson Impresionante partida, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo Siguiente grupo Vamos a ver la categoría bronce La baja sale primero, Johan Saja, Johan, se prepara Johan, señoras y señores Viene Johan a toda velocidad Se prepara su Campbellback En la parte trasera Viene la categoría bronce Johan Johan Se prepara Johan Aquí viene Johan ¡Oh! Impresionante, señoras y señores Mijael Evangelista Mijael Evangelista Mijael Evangelista, señoras y señores Sale Hugo Se prepara el número 7 Todo listo Van a salir juntos en la categoría bronce En este jarenduro extremo Aquí en Miramar en la final de finales Espectacular El número 74 El número 63 El número 7 Adelante, colega Tremenda competencia Lo que estamos viendo en este momento de intensa de la lina Aquí está pasando una de ellas Tremendo este guerrero Abra un paso Viene este guerrero El primer tramo Pasa Fatule Fatule adelante Tremendo rider Internacional El gran Fatule Viene por la zona de la roca Viene por la mano Fatule Cuidado Puede haber caída En las rocas traseras Fatule Lo está haciendo linda Buen trabajo de Fatule Va por detrás el primero En la categoría oro Señoras y señores Pásame Las baterías Señor Leiva Señor Leiva La batería por favor La batería En la parte baja El deporte extrema Está en la parte baja Por la roca En la parte baja Por la roca La categoría oro La categoría avance La categoría plata Esto es el deporte Miren Miren El deporte extrema Entra 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 Miren El tarón de sur El revuelo El revuelo El revuelo El revuelo El revuelo El revuelo Aquí está La categoría El revuelo ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! Haciendo su recorrido también nuestro dron, que está filmando desde la parte alta del cron. Amigos y amigas, señoras y señores, desde esta foto cómo se siente la adrenalina de este deporte de aventura, este deporte extremo, el motocross. Ahí están, ahí nos falta esa moto, esa moto amarilla, a ver si la retiramos también, mi querido amigo. Los señores, en este momento, en la parte baja, a ver, a ver, ahí están cumpliendo su recorrido en la parte alta, ahí están. Están cumpliendo su recorrido en la parte alta. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal!